pues lo que hace es desembarcar ese hidrógeno producido. Entonces, me parece una idea realmente muy interesante que unas alas se conviertan en velas, que además el movimiento del barco es el que acciona las turbinas con el que genera energía para convertir el agua del mar en hidrógeno y a un coste muy competitivo, de hecho ellos dicen que más barato, que el procedimiento convencional. Ahora, esta idea de la energía, que hemos visto en dos o tres ejemplos, también tiene otra lectura, que es la de reducir el coste con el que podemos hacer cosas que hoy necesitamos, pero que es muy complejo, pero sobre todo muy costoso. Y uno de los proyectos más interesantes que hemos visto es el de cambiar la forma en que enviamos satélites, sobre todo microsatélites. Hay un mercado por explotar, que es el mercado de pequeños satélites que tienen una captación de datos y una utilización posterior de datos con un potencial enorme. Estamos hablando de un mundo en tiempo real, de una geolocalización en tiempo real, que veía exactamente ahora qué es lo que está ocurriendo en esta calle, no lo que ocurrió hace unas semanas o unos meses. Y este proyecto del DARPA ilustra muy bien algo muy obvio cuando lo ves, que es por qué no utilizamos algo que tenemos, que son los cazas, para lanzar satélites. Entonces, en lugar de utilizar un cohete, pues que tiene un coste importante, el coste, digamos, para enviar un satélite, pues se calcula en centenares de miles de dólares por kilo, y esto básicamente lo que persigue es que el coste sea una tercera parte. Se busca que el coste de lanzamiento de un microsatélite, típicamente de unos 10-12 kilos, pues cueste unos 100.000 dólares. Y la idea es que desde cualquier lugar del mundo, incluso en este caso desde una pista convencional, el jet sale, es como decir, un lanzamiento muy vertical, cuando llega a una altura suficiente se lanza el paquete, se lanza ese complemento, se separa, entonces se lanza el, se dispara sus cohetes complementarios, llega a la altura en la que puede dejar los satélites, y ahí los deja, ¿no? Por tanto, fijaros, ¿eh? ¿Hasta qué punto? ¿Otro? ¿Puedo? 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 A ver, ¿por qué? Se mueve, se mueve, acá es importante. Que no se ha renactado esto, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues fijaros que, me hago listo, ¿no? La idea de la cambio de los mercados. Lo que es interesante es que, esta es una empresa, por ejemplo, en Barcelona, que está ya planteando, o sea, cómo poner un satélite en órbita por 200.000 euros, esto es nuevo, esto es una idea radical, convertida en normal, en cuestión de meses. Es decir, en cuestión de meses, se ha hablado de algo que parecía como muy, muy complejo y muy difícil, en algo que una emprendedora, pues, lo esté tirando adelante. Esta es una empresa suiza que, justamente lo que pretende es generar, o sea, ser de los primeros en generar, un nuevo negocio a partir de la utilización de los datos. Esto ya tiene un conjunto de satélites, pequeños satélites en el espacio, hay una lógica distinta, de bajar el coste de obtener datos en tiempo real de la Tierra. No se puede hablar de movilidad, de transporte, sin hablar de drones. Y lo que es interesante es ver el tipo de aplicaciones que estamos empezando a imaginar para los drones. Esto es un proyecto de la Universidad de Delft en Holanda. Esta chica iba con su padre, su padre ha tenido un ataque al corazón, les llama a Emergencias, el 112, y Emergencias le lanza un drone. Fijaros como aquí arriba hay un contador, que yo creo que está un poco exagerado, en términos de segundos, el drone va ahí a toda pastilla, hacia el lugar en donde la chica ni siquiera ha tenido que decirlo, porque está geolocalizada. El drone llega al exterior del edificio. Es muy interesante ver cómo está diseñado. Fijaros que en realidad el drone es como si fuera un botiquín. Lo coge y veréis cómo, obviamente, la persona que está en otro lado lo ve a través de la cámara. Por lo tanto, hay un seguimiento en tiempo real. Cuando llega al sitio, la persona, a través del micrófono, dice, haz esto, coge el deslibrador, ponlo de esta forma, apita este botón, etc. Me parece, de nuevo, una idea radical. O sea, hace dos años, dos años, diríamos un drone, y diríamos, pero no sabíamos ni que era un drone hace dos años, ¿no? Y si me paro para ahora, pues esto es que ya hemos pensado, pero ¿por qué no lo tenemos ya esto, no? O sea, esta es exactamente la idea, la radicalidad convertida en normalidad. Pero ahora esto nos parece normal, pero esto no nos parece tan normal. O sea, la idea de una ambulancia que es una especie de megadrón, y este ya se ha tomado aquí algo, es decir, claro, esta idea, la de el drone anterior la hemos visto como normal, esta idea la vemos como radical, pero es que ya hay quien lo está conceptualizando, o sea, ya hay quien está pensando en eso. Pues esto es exactamente lo que está ocurriendo, una aceleración tremenda en la conversión de ideas radicales en ideas normales. Os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con tecnología, porque también hay algún componente de ideas radicales en el mundo social. Esto es un suburbio de Manila, en ese suburbio de Manila. Esta es una de las ideas más interesantes que hemos visto de innovación social. Básicamente lo que dice aquí el vídeo es que una de las dificultades de un suburbio es que las casas son muy oscuras, porque la forma en que se construye, muy precaria. Esto es un interior de una casa, las personas se quejan de que no pueden hacer nada en casa, porque, bueno, es que no hay nada que ver. Y esta es una de las cosas que se construye, algo como vais a ver aquí, que es un material muy fácil, muy barato, que son las botellas de plástico de refresco. Y aquí se ha inventado, pues, una... ponerlas en... llegarlas de agua, ponerlas en el techo de la casa y veréis el efecto, que es realmente extraordinario, es un ejemplo de idea radical convertida en normal. Fijaros cuando ahora abrirán el techo de la casa, o sea, sacarán lo que tapaba a la botella y el resultado, pues, veréis que es prácticamente como una bombilla de 40 vatios. Entonces, claro, el lugar donde hay eso, etc. Esta es una idea muy interesante que, de hecho, uno de los lugares del mundo donde está teniendo más exitos es en Suiza. Y no porque les falte electricidad, sino porque es un país muy conciencial ecológicamente y esto se ve como algo grande. Ojo, que idea más fantástica poder iluminar a través de la luz solar con una cosa tan sencilla como una botella de la luz. Para que veáis otra de las innovaciones radicales interesantes, fijaros que en el mundo hay millones de personas que tienen que cocinar a través de la leña, a través de la utilización de la leña. Son 3.000 millones, se estima, los que todavía cocinan con esto. Y el gran problema es que muere mucha gente como consecuencia de la combustión imperfecta de la leña. Entonces, este es una... 4 millones de muertos se estiman al año por la combustión, no sé, el grande CO, no sé, el carbono, en las casas. Entonces, este es un innovador que conocimos hace unos meses en México, que tiene este concepto, fijaros que es una... es una pequeña... es un sistema de combustión, utiliza etanol muy fácil de prender y muy fácil de apagar y que reduce totalmente el coste, el coste de vidas humanas de... que se deriva de la combustión, de la combustión imperfecta. Bueno, esto está teniendo en estos momentos financiación por parte de la Fundación Bill Gates y es otro ejemplo pues de una idea, digamos, realmente atrevida que puede tener su impacto. Pongo esto también, ya que estamos en Iberdrola y generación de energía, lamento decir que vuestro futuro está limitado por este nuevo invento que consiste en cómo generar energía a través de la combustión de madera. Esto es una contradicción que lo he dicho antes porque realmente esto... O sea, el anterior invento lo que persigue es no tener que hacer combustión de madera que este realmente piensa en muchos lugares del mundo esos 3.000 millones que están todavía cocinando con madera pues que pueda producir energía al mismo tiempo es un sistema en donde el comisorio de la energía calorífica en energía eléctrica evidentemente a pequeña escala para poder aumentar sus dispositivos. Bueno, podríamos estar toda la mañana viendo este tipo de ideas, veremos más, solo quiero acabar con dos o tres que muestran hasta qué punto la misma idea tiene distintas direcciones todos seguramente habéis oído hablar de la idea de la construcción en 3D esto es donde en China es donde se está trabajando más este por ejemplo es un ejemplo de una estructura ya no pequeña sino un edificio de ciertas dimensiones construida en 3D pero esto es una dirección en 3D hay otro proyecto justamente de la Singularity muy interesante que me parece realmente radical que consiste en convertir a toda grúa en una impresora 3D pero es que la idea es, esto es una grúa convencional se trata de incorporarle un instrumento un aparato la grúa evidentemente tiene una serie de grados de libertad la grúa por tanto es que es como una impresora en realidad puedes llevar la punta de ese proceso en cualquier lugar y este proyecto que se llama Tridon lo que busca es convertir toda grúa en una impresora 3D para poder cambiar la forma en que construimos es un proyecto de los que está financiado por la Singularity y que muestra hasta que punto podemos esperar la radicalidad quiero mostrar otro ejemplo interesante de que el proceso de radicalidad tiene un elemento nuevo que es el de la gente normal que participa dando ideas tiene un momento en que combinamos la capacidad de la gente el resultado es otro y este es un proyecto que se llama 50 problemas en 50 días es un joven que pues dio la vuelta a Europa y se planteó en cada día encontrar un problema y resolverlo es un joven que es un diseñador por tanto su metodología aquí fue la del design thinking etc es un simple ejemplo que es que en el caso de Turín el día 42 el problema que se planteó es la gente pobre que pedía en las calles y estuvo todo día dando vueltas a ver como podía resolver ese problema no es trivial lo que me parece realmente interesante es que la solución que encontró me parece muy obvia una vez la es como siempre una vez la es muy obvia y que se le ocurrió ya desesperado a las 11 de la noche se le acababa el día no lo había conseguido resolver el método del día en el metro de Turín y se dio cuenta de que bueno el metro de Turín compras un billete el billete es un objeto físico es un papel que tiene un valor porque de hecho tú lo has pagado y se le ocurrió que ocurriría si cuando tú compras el ticket el ticket ya incorporara 20 céntimos para poder digamos poder ir a poder convertirlo por dinero incluso se le ocurrió la posibilidad de que tú puedas incluso pagar más por el billete si ese billete puede incorporar al lado pues un valor monetario que puedas dar a ver si la idea es utilizo el metro a la serie de metro a alguien que me pide dinero pues le doy el billete y ese billete es convertible por el dinero que digamos que está incorporado en ese billete o de facto o de efecto o porque yo he considerado que le quiero poner más dinero es decir la forma en que vamos a generar ideas es una forma mucho más creativa mucho más participativa de la que habíamos hecho esta hora y termino esta idea con algo que me parece también ya ya puestos a ser radicales claro una de las ideas más radicales en estos momentos en el mundo que seguramente pues los que estamos en esta sala pues veremos en algún momento de nuestra vida es pues eso la disrupción de encontrar vida en otro planeta entonces no es que aquí vaya a hacer ciencia ficción sino bueno que existe un proyecto que es el Kepler el Kepler es un proyecto que consiste en observar solo una parte del espacio esa parte del cielo alrededor de la constelación del cisne y bueno la idea consiste en determinar un exoplaneta a partir de la caída de luz que ocurre cuando pasa el posible planeta delante de su estrella esto es medible de hecho esto es calculable el Kepler es lo que hace fijaros que en estos momentos simplemente con esta metodología que es imprecisa porque hay muchos planetas que la órbita puede ser que no haga la intersección con nuestra con nuestra visual pero en estos momentos o sea ya hay 51 planetas parecidos a la Tierra determinados a través de esto a través de esta digamos intersección pero la extrapolación que se ha hecho a todo a todo el espacio a nuestro alrededor es de unas 15.000 millones de tierras es decir que realmente es muy difícil que estemos solos y por lo tanto la idea más radical que puede aparecer en los próximos años es esa idea la idea de que no estamos solos en unidos de hecho el más parecido hasta ahora es el Kepler 238b lamentablemente está un poco lejos de nosotros creo que está no sé cuántos años Ruth y por aquí lo pone y por lo tanto es muy difícil que lleguemos a él pero en cualquier caso esa es la gran idea disruptiva de los próximos años así que esas ideas son un poco más breves de la primera que como he dicho era para un 15 pasos no se puede hablar de ideas radicales en una que es la más interesante desde el punto de vista de cambio económico que es la idea de la multitud la idea de la participación de la gente la idea de los intercambios de cómo se genera una economía nueva a partir de los activos no utilizados se estima que los activos que existen en el mundo no utilizados son del orden de trillones es decir no estamos hablando de cantidades de las que estamos habituados el activo no utilizado es enorme y eso justifica el que puede aparecer una economía alternativa desde el share para ponernos un ejemplo muy concreto fijaros que en el caso de un automóvil tienes muchas alternativas a la de poseer un automóvil puedes alquilar un automóvil puedes hacer el carpooling subir o compartir el automóvil con otra persona desde el trayecto los más jóvenes de la sala seguro que lo han hecho es una forma ya habitual de moverse Cádiz Barcelona 10 euros es decir algo que no puedes conseguir a través de otro mecanismo incluso puedes alquilar el automóvil de otra persona con lo que sería el car el car renting el car sharing entre personas o literalmente puedes pedir a alguien que te lleve de un sitio a otro que es el modelo del lift el Uber etcétera fijaros que la idea es cuando un recurso que está aparentemente pagado como un automóvil se pone en circulación es importante la idea cuando un activo se activa cuando un activo se activa aparece una economía con un potencial tremendo entonces hay un montón de iniciativas alrededor de eso que va a generar como decimos una economía y en esta nueva economía en la economía de la activación de los activos no activados de los trillones hay un elemento fundamental que es el de la creatividad es decir genera una creatividad brutal en pensar en como activar cosas es como un ejemplo que es muy divertido que es muy bien fijaros esto es un paraguas